¡Suscríbete al canal! 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 Nintendo, cuando saca una consola nueva en que sientes que la anterior ya la puedes no guardar porque podrás seguir jugando muchos juegos, este año de hecho Playstation, Playstation 4 va fuerte con exclusivos como Final Fantasy 7 Remake y de primera línea The Last of Us 2, o sea Parte 2 y Ghost of Tsushima y demás, incluso Cyberpam lo podréis jugar en el Play 4, pero que llegues a Play 5 y de verdad siente cátedra en el sentido de juegos que solo corren aquí porque serían imposibles en Playstation 4 y eso lo confirman los directivos y para mí es una buena noticia. Sí, sí, bueno pues nada, ya estáis por ahí también comentando por el chat, nos habéis preguntado si lo vamos a colgar en iVoox, sí, lo colgaremos también cuando justo al acabar, lo procesaremos para que lo tengáis también por ahí en lo que os habéis perdido el directo y lo hemos hecho precisamente porque ya no solo por el dato de la presentación que hemos tenido básicamente nada de información oficial más allá de la hora y la fecha en la que se va a anunciar la consola sino porque hay una entrevista muy interesante de pues para empezar Jason Rader que es el ex Kotaku que siempre está muy bien informado ya ha dicho que para la presentación él que como digo, insisto, siempre suele tener muy buena fuente, espera que veamos juegos third party, juegos third party pero nada de la consola o del precio, o sea no espera que veamos físicamente la máquina o que nos hablen ya del precio así que voy a ponernos la... Dices Rader efectivamente que no cree que se vea la carcasa ni el precio y ya veremos si la fecha de lanzamiento porque para Playstation todas sus comunicaciones sigue siendo Holiday 2020 es decir, otoño, pre-navidad lo que nosotros entendemos por noviembre por ejemplo, ¿no? Sí, sí tenemos una entrevista con con Gene Ryan en Game Industry que la podéis ver en pantalla ahora que os recomiendo que la laéis porque además ha salido justo al momento de publicársela el anuncio es como para calentar motores y tiene algunos datos interesantes en la entrevista, Javi que si quieres te los voy te los voy contando de más Veme diciendo, sí tú que la tienes ahí por delante Además a Gilo creo que lo hemos podido entrevistar los dos en algún punto de nuestra... Sí, es una habitual de las entrevistas de Gamescom, de E3 porque este hombre es de Playstation Europa originalmente entonces estaba muy accesible siempre ha sido muy accesible para entrevistas es uno de los de los fáciles, ¿no? Ahora lo tenemos ya ocupando el cargo de presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment ¿Vale? Y nada voy a poner la entrevista para que la tengáis por aquí Bueno, básicamente dice un montón de cosas hay un montón de cosas interesantes, Javi Entonces te la voy desgranando poco a poco Dice, por ejemplo que ha sido complicado o sea, admite lo obvio que ha sido complicado está siendo complicado tener la consola lista para para pues para lo que viene ahora para el final de año por el tema del coronavirus porque es evidente o sea, tiene una es una consola que al final se diseña en Norteamérica o con colaboraciones japonesas y se ensambla en China y lógicamente lo habitual en este tipo de procesos es que los ingenieros vayan a China a los ingenieros de Sony tengan versión americana o japonesa o donde sea vayan a China guiados por el maestro Marcerny a ver cómo se está ensamblando la máquina a corregir posibles variaciones y demás y esto a día de hoy no se puede hacer por el bloqueo de vuelos que hay por el bloqueo de viajes y por todo en general o sea eso dice que evidentemente esto no tiene por qué afectar al lanzamiento de la máquina en la fecha prevista es decir a finales de año pero que desde luego mantiene ciertos retos adicionales que no están presentes en una temporalidad normal y alaba el trabajo que están haciendo tanto los ingenieros como el equipo de desarrollo de interfaz que está trabajando todo desde casa y bueno como todo el mundo básicamente como estamos todos ahora mismo encerrados en casa teletrabajando y esto cuando tienes que estar desarrollando diferentes tipos de sistemas y diferentes tipos de ecosistemas pues es más complicado o sea hacer el working from home este es más complicado dice también especialmente en Asia Enrique antes de que pase al siguiente punto están teniendo muchos problemas con el teletrabajo curioso ¿no? siempre pensamos en Tokio como en una sociedad del futuro que nos lleva años luz y resulta que muchas empresas creen en un modelo más tradicional donde todos los trabajadores se tengan que juntar físicamente para trabajar en un mismo despacho y demás y en una sala de reuniones y se sabe que está habiendo problemas con eso yo creo que esto se va a traducir en menor número de unidades no sabemos cuántos millones saldrán ese no sé ponte 26 de noviembre por ejemplo me lo invento ¿no? pero es probable que sea por ahí cuántos millones hubieran salido si no hubiera coronavirus y cuántos millones acabarán saliendo esto quiere decir que pase como con la Wii 1 que haya tortas ¿te acuerdas? porque había muy pocas unidades y había que andar reservando pero no había suficiente stock yo no creo de hecho ya veremos el precio que maneja Playstation 5 pero no creo que ellos hagan un movimiento así no obstante sí que es verdad que nos hubiera gustado una situación más cómoda donde hubiera consola para todo el mundo y aquí sobrarán las plays a casco por yo ya te lo he dicho tanto Microsoft como Sony están muy seguras diciendo que no va a haber problemas de esto pero bueno también hay que tener en cuenta que son máquinas con unos precios que suponemos que van a ser bueno vamos a decir elevados pero sí estándares de nuevo externo de nueva generación y el acceso anticipo en los early adopter esto la gente que compra las consolas en los primeros compases no son las que terminan comprando la máquina o sea de forma masiva entonces tampoco es que hagan falta 15 millones de unidades en el primer mes de no sé si me estás entendiendo no sabes por dónde claro early adopter somos nosotros por ejemplo o todos los apasionados de los videojuegos que sale una cosa y se la tienen que comprar el día uno de los videojuegos o de la tecnología pasa con los móviles también cada vez que iPhone o Samsung sacan un nuevo modelo por ejemplo que son las más conocidas pero Enrique viene de una de una rampa tan fuerte Playstation 4 que sí que es verdad que va a haber más early adopters de lo que normalmente habría es decir mi cuñado ya está preguntándome que dirías a la Play 5 que la quiere el día uno o la equipo Series X no sé al final con qué se quedará y esto esta generación pasa porque los videojuegos van creciendo y lo que éramos un nicho y éramos cuatro frikis de la tecnología ahora ya es muchas y muchas casas y muchas familias que la quieren el día uno y especialmente que la quieren en Black Friday o que la quieren para Reyes o sea para Navidad entonces sí que vamos a ver crucemos dedos con que haya lo suficientemente número millones de unidades sí que es verdad que con que hubiera una tirada de 10 millones por ejemplo yo creo que se puede llegar a 2021 con eso asumido no va a vender no va a vender 20 millones PlayStation 5 en un mes antes de pasar al siguiente detalle una de las estimaciones iniciales que comentó Sony hace unos meses ya era que querían llegar a los 10 millones de PlayStation 5 prácticamente en el primer año lo cual creo que es bastante viable sobre todo viendo la atracción que tiene PlayStation 4 todavía ha hablado también Ryan ha hablado también de PlayStation 4 vale sabe destaca que Gozo Tsushima y The Last of Us salen ahora en breve ya lo has dicho tú antes de The Last of Us se confirma que va a tener retrocompatibilidad con PlayStation 5 pero dice una cosa que ya lo has comentado tú antes que no se mete en la entrevista no se mete en detalles específicos sobre retrocompatibilidad de hecho prácticamente ni la ni la menciona y hasta incluso te diría que le quita peso y le quita peso porque va con este discurso de cada generación tiene que aportar algo nuevo ese es nuestro objetivo nosotros tenemos ahora elementos como el audio 3D o el DualSense que es el nuevo mando o el SSD y quiere que los juegos que se vean en PlayStation 5 pues yo no voy tanto a que sean 100% exclusivos o que solo sea posible la máquina porque solo veo una utopía pero sí que sean tengan un aporte importante para a nivel de a nivel de contenido a nivel de 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 lo que son los materiales en sí entonces aquí yo veo otra vez veo aquí a Sony otra vez quitándole peso al tema de la retrocompatibilidad es algo que no me gusta viendo sobre todo lo que está haciendo Microsoft bueno Enrique es que son diferentes filosofías yo te digo una cosa no sabría ahora que ya se han se han descubierto las dos se han desnudado y cada una ha planteado su filosofía no sabría si prefiero retrocompatibilidad bueno sí prefiero retrocompatibilidad por supuesto pero si el precio para esa retrocompatibilidad es la estrategia de Xbox de un año donde la nueva generación es liviana y no hay un salto realmente y demás igual prefiero que no haya tanta retrocompatibilidad y si este modelo te lo digo sinceramente este modelo de salte generacional donde me compro una Play 5 con un juego que en la caja pone exclusivo de Playstation 5 no funciona en Playstation 4 y que además tiene unos aspectos técnicos desde iluminación ray tracing inteligencia artificial sonido 3D que tanto nos están dando con ellos todo eso que no es posible en una Playstation 4 que yo ponga el juego el día uno que me he gastado yo que sé 500 euros de máquina más 70 de un juego más que yo hago ahí mi ritual de estreno consola y el juego te caigan los ojos de gusto de decir joder esto es nueva generación entonces es verdad es verdad que no van a tener retrocompatibilidad se nota que la están que la están esquivando que no quieren ese titular de pues no es retrocompatible como el equipo Series X pero es verdad también que bueno que la filosofía es otra y la apuesta es todo lo que pasó con Play 4 de septiembre para atrás se queda en Play 4 de hecho nosotros ahora ya miramos al futuro has hablado tú también de precios has dicho ahí de los 500 euros ahí un poco saltando al aire y hay una cosa muy interesante en la entrevista de Ryan y es que dice que el digamos viene a decir algo así como que el valor del producto viene dado por muchas cosas no necesariamente por el precio de la consola habla de juegos habla de la profundidad de los juegos de la variedad de la calidad incluso del precio de los juegos pero no no quita un poco de peso al precio de la consola entonces no sé yo si esto quiere dejarnos ya empezar a entrever que la máquina no va a ser barata pues no sabría que decirte no sé que van a hacer aquí veo yo dos pinceladas grandes una es la retrocompatibilidad con el discurso de que oye que me importa una mierda entre comillas pues no parece que vayan a apostar mucho por ahí más allá de lo que ya han dicho y segundo lo de oye que el precio que el precio no es lo que va a hacer que PlayStation 5 comenta más o menos van a ser los juegos la calidad los servicios bla bla ya ya hombre yo yo desde luego sé y espero que estén muy competidos los precios de ambas Xbox Series X sobre el papel y bueno es que es así es más potente pero PlayStation 5 sabemos también la fuerza que tienen los exclusivos importante Enrique en el evento del jueves a las 10 de la noche ya os digo que nosotros aquí en Twitch.tv barra reconectados estaremos desde las 9 y pico ya comentando toda la última hora lo que se filtre y demás se está diciendo que va a haber juegos first party eso quiere decir que va a haber o algo de Guerrilla o de Naughty Dog o de Sony Santa Mónica o de Japan Studio o de esas estudios esas desarrolladoras que son exclusivas de PlayStation a lo mejor vemos el jueves ya Horizon Zero Dawn 2 y eso y eso es tan fuerte que PlayStation ahí puede permitirse no ser tan tan agresiva con el precio y meterse en 399 que nos parece una utopía nos parece un sueño y si se pone a 499 como la Series X a pesar de que la Series X sea ligeramente más potente pues pues ahí está pero es que va con Horizon 2 ¿sabes? por ejemplo imagínate todo se va a decidir el jueves sin duda en materia de catálogo para PlayStation el catálogo es la clave de toda de toda su filosofía y es la justificación de cualquier precio de cualquier fecha de lanzamiento y de cualquier decisión peliaguda como quitar la retrocompatibilidad bueno quitarla no haberla incluido con PlayStation 3 PlayStation 2 PlayStation 1 que van a tener entonces tienen que sacar exclusivos para decir vale que nosotros no tenemos tanta retrocompatibilidad como Xbox lo sabemos solo con Play 4 lo sabemos lo siento pero tengo esto y eso es lo que van a hacer el jueves si 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 a ver va un poco en la línea y sobre todo yo creo que queda muy claro por lo que dice Ryan que van a ir a por juego juegos juegos y más juegos o sea él tiene toda la pinta que es lo que van a presentar también habla de de bueno de juegos hablando un par de detalles más sobre cómo se van a enfocar las producciones en los próximos años y dice que los juegos van a ser más caros de producir lo cual es evidente y que van a ser más humanos tecnológicamente hablando entonces no sé cómo tomarme esto supongo que se estará refiriendo al tema de Unreal Engine 4 animaciones inteligencia artificial y demás que bueno ya sabéis que yo no soy muy fan de este tipo de mejoras técnicas o sea a ver si soy fan de estas mejoras técnicas pero no soy fan de que las utilicen como el ellogan habitual de la nueva generación de más grande más bonito más hermoso o sea prefiero que me me enseñen como el SSD me va a permitir jugar a GTA 6 que por cierto ya se está hablando de lanzamiento en 2022 si no me equivoco sí pero ya la desventió Rostal ya la desventió Rostal ya la desventió Rostal y ha dicho que nos dejemos de bajas mentales dejame eh sí a ver lo que dice estoy contigo queremos nuevas funciones queremos nuevas formas de conectar con los juegos esto no es solo que la IA es increíble o que hay un nuevo género que antes no existía porque la tecnología ahora permite que lo exista o que los tiempos de carga por supuesto yo tengo mucha esperanza Enrique porque así lo están diciendo en muchas entrevistas también en ese botón Create que va a sustituir al share de Playstation 4 del DualShock 4 el botón Create dice Playstation en muchos sitios donde han podido hablar con ellos es mucho más que compartir partida o retransmitir partida o grabar un clip que es lo que era share hasta ahora o sea que vamos a ver también que herramientas de edición de partida de pasar el mando a alguien en su casa que está online que herramientas de juego en la nube que va a ser uno de los pies uno de los soportes de Playstation también y que herramientas incluso de integración de todo tu ecosistema Playstation con otros sistemas como en PC el crossplay que has comentado tantas veces Fortnite o Warzone deben ser ejemplos de como la gente de PC puede jugar con la gente de Play con la gente de Xbox y con la gente hasta de Switch entonces todo eso es lo que también esperamos ver el próximo el próximo jueves a las 10 de la noche en ese evento Reveal que por cierto no es un State of Play es simplemente Reveal Playstation 5 no le han dado todavía nombre oficial más allá de lo de Reveal pero tú sabes que si fuera un State of Play ya habríamos visto State of Play PS5 no sé qué y no lo cual a mí me alegra yo me pregunto que va a haber una duración muy larga volverán a poner ese público de cartón piedra de la última conferencia de Malferme no hombre eso fue eso es lo más chavacano que ha hecho Playstation en mucho tiempo decía decía Javi el tema de bueno que esperas que mejoren el nivel de infraestructuras o que mejoren el tema del online y ya bueno ha confirmado también Ryan que el equipo de infraestructuras por llamarlo de alguna manera de Playstation 4 lleva meses trabajando y haciendo un gran esfuerzo sobre todo con el tema de que se ha multiplicado el número de bueno de jugadores con el tema del confinamiento y bueno yo también quiero leer entre línea de que todas estas mejoras que se han aplicado en el network de Playstation 4 van a tener impacto positivo sobre sobre Playstation 5 sí bueno yo esto estoy a ver que dicen porque de todas formas también te digo que los últimos juegos de Playstation 4 lo venimos viendo utilizan ya funciones que probablemente estén en Playstation 5 entonces creo que a nivel online incluso seguirá adelante Playstation Plus Enrique está claro que sí pero esos planes también los conoceremos el jueves probablemente cómo será el salto todos los juegos que yo tenía en la biblioteca de Playstation 4 por ser del Plus se me pasan a la 5 ese tipo de funciones yo creo que también van a ser otros temas que aparezcan ahí en esa que ya te digo más de 60 minutos de mucho juego yo espero incluso te diría una cosa y te pido que hagas la porra aquí en directo enseñarán gameplay en plan como el otro día de las tofas 10 minutos de gameplay limpio lo que le pedíamos a aquel Inside Xbox lo hará Playstation ¿tú apuestas? supongo que sí claro por supuesto o sea mi apuesta es que sí los que estáis en el chat decir que sí también los que comentéis el programa ahora cuando lo escuchéis en diferido dejadnos vuestra porra ¿qué creéis que se va a ver? o sea trailer 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 como aquel Inside Xbox que fue muy bueno porque hubo muchos juegos pero no hubo gameplay limpio hay de 15 minutazos de Assassin's Creed Valhalla entonces ¿tú crees que que de algún juego no sé cuál quizás Godfall cualquier tontería digo Godfall tontería porque no le tengo muchísima esperanza a ese juego pero yo también creo que sí creo que de algún juego quizá algún first party de Sony puede salir eso juegos lo hablaremos en la previa de ese programa en esos minutos previos a que empiece juegos que pueden salir ahí en lo nuevo de Bluepoint que veremos si es un Souls o qué también ha salido recientemente que Elden Ring está muy muy acabado que puede salir este año Elden Ring ya sabéis es el nuevo juego de From Software creadores de Dark Souls y de Bloodborne y demás y puede ser que esté allí también aunque es verdad que el primer impacto que tuvimos Elden Ring fue con Xbox pues la conferencia aquella pero bueno que las cosas van moviéndose y van girándose yo por ejemplo no esperaría ver nada de Assassin's Creed Valhalla porque creo que es un juego que está ligado con la alianza con Microsoft exactamente pero sí creo que vamos a ver pues eso lo nuevo de Japan Studio ojalá Horizon 2 o lo nuevo de guerrilla lo que sea y no creo tampoco que Naughty Dog ahora mismo esté para con el lanzamiento de Last of Us 2 tan encima esté para enseñar nada ni teaser ni nada de su nuevo juego ni nada eso Naughty Dog no creo en ellos pero quizá God of War no sé God of War 2 muy pronto pero bueno que sí vamos a ver que tiene yo creo que lo de Blue Point es un fijo yo creo que lo de Blue Point va a ser un fijo Javi y creo que Guerrilla bueno sí Guerrilla también va a ser otro fijo ahí con Horizon no espero no espero ver mucho gameplay honestamente espero ver trailers en tiempo real pero no voy a no sé me sorprendería mucho ver gameplay de 7-8 minutos hombre 7-8 minutos de Horizon 2 vende la consola a mucha gente y teaser de God of War seguro también y teaser de God of War 2 uff sería también esto es mucho soñar van a ir 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 entonces pues nada yo que sé la semana que viene semana que viene saldremos de duda Javi así que nada lo dicho están muy atentos a tanto a tanto a Twitch como a todos los canales que tenemos porque la semana que viene tendremos el directo de Playstation 4 a las jueves a las 10 de la noche con la presentación Playstation 5 tendremos otra cosita por seguro a principios de semana de la que todavía no podemos decir nada aquí en Twitch y en iVox y nada estaremos dando la turra Enrique que es lo que estamos haciendo esperamos que os guste este nuevo reconectado que estamos afrontando en este bueno pues en este preverano que nos ha tocado vivir porque pues lo de siempre nos animáis mucho a seguir cada vez son más las contribuciones y gente que se suscribe aquí al canal de Twitch o que se mete a apoyarnos en Patreon ya sabéis patreon.com barra reconectados desde solo un dólar al mes y todas las ventajas que ello conlleva como estar en los grupos de Telegram para patrones nivel 2 y 3 o ahora Enrique participar en ese sorteo que tenemos en activo de un de las tofas parte 2 en formato físico que todavía está la gente a tiempo de meterse en Patreon y ser tener una papeleta para poderse llevar ese juego como va a pasar entre todos los patrones la semana que viene y lo que tú dices muy pendiente por favor a la plataforma donde estéis con nosotros porque realmente fijaos a que a mata caballo vamos en el sentido de que no nos ha dado tiempo ni anunciar este streaming por ejemplo este micro y ponernos directamente pum pon la cámara venga vamos ya y del tirón y esto va a pasar porque estamos en el E3 estamos viviendo el E3 y sabemos que el programa se mueve de hora no terminan de salir el jueves a las 6 de la tarde de hecho la semana que viene no podremos salir el jueves a las 6 de la tarde con el programa estándar porque saldrá el viernes para incluir lo de Playstation 5 o sea que sí que ahora os pedimos más que nunca que activéis notificaciones o sigáis o sigáis las redes sociales lo que queráis para estar pendientes y que estéis aquí con nosotros que no os perdáis ninguno de los sorteos que también vamos teniendo porque sabemos que es hora de celebrar este es el mejor mes para los jugadores en materia de anuncios y ilusiones y humo muchas veces también y así queremos que os unáis con nosotros pues nada Javi nos escuchamos pronto y al resto un saludo un abrazo pasad un buen fin de semana y jugad mucho chao chao eso es hasta luego ¡Suscríbete al canal!